Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Esta es una legendaria frase pronunciada por ese genio que fue Mario Moreno Cantinflas. En la película ahí está el detalle, que es igualmente legendaria. Y no es una frase de confusión, sino de extrema lucidez. Y aunque mucha gente bromea con ella, realmente tiene su sentido. Y al reflexionar sobre la Matrix y su objetivo de crear falsas dualidades, dialécticas fraudulentas, donde tesis y antítesis son amañadas, y la síntesis es diabólica, pues ahí está el detalle. Y yo celebro que Cantinflas nos ofrezca esta excelente clave para entender la Matrix. Y es que en el fondo no podía ser de otra manera. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, también pareciera encajar muy bien con dos de los objetivos de la Operación Caos, descrita en el video anterior, que son la siembra de confusión y división en la población. Y no hay mejor manera de hacer esto que enmarcando los pensamientos en dialécticas ficticias. Y el objetivo final aquí es la destrucción del pensamiento, al encerrarlo y reducirlo a un cerco binario, ficticio, estéril, sin contacto con la realidad, una especie de esquizofrenia donde ya no se puede diferenciar lo que es real de lo que no es. Y en estos días, algo muy parecido a una verdadera esquizofrenia, se ha desatado en torno a Vladimir Putin. Putin es un demonio para Occidente y un ángel o héroe vengador, no solo para millones de rusos, también lo es para muchos que no comulgan con el globalismo unipolar, sin importar la nacionalidad. Pero, a raíz de la reciente contraofensiva de Ucrania, donde el ejército ruso tuvo que batirse en retirada de algunas zonas, muchos de los adoradores de Putin entraron en una fase histérica, en una excitación intensamente despechada. Y como demostración de que la Matrix es destructora del pensamiento, se ha formado un grupo de sus antiguos hinchas que se le han volteado y ahora lo acusan de traidor y hasta piden su cabeza, haciéndole justamente el juego a Occidente, que precisamente no desea otra cosa. Y cuidado si esta no es otra operación caos. Ahora bien, y dejando de lado el análisis militar de la retirada rusa, dejando de lado que en toda guerra hay batallas que se ganan y se pierden, dejando de lado que la retirada táctica, estratégica o como se la quiera llamar, forma parte de la historia militar rusa, en fin, dejando de lado que entender la forma como Rusia ha llevado esta guerra es un análisis aún en proceso, por el cual es temprano pronunciarse, dejando de lado todo eso, creo que valdría la pena, antes que nada, tratar de entender al personaje, sin caer en infantilismos. Y en ese análisis, las dos primeras conclusiones, las más seguras, es que Putin ni es un demonio, ni es un ángel. No es ni lo uno, ni lo otro. Pero, al fin y al cabo, ¿quién es Putin? Y aquí asoma la primera complicación, porque no se puede saber quién es realmente si no se conoce debidamente su pasado y cuáles fueron los verdaderos resortes que lo impulsaron en su ascenso al poder, un ascenso en apariencia meteórico, a un poder al cual no es nada fácil llegar. Y esta sola tarea es extremadamente difícil. Primero, porque la naturaleza rusa sabe guardar secretos. Recuerden la frase de Churchill sobre Rusia, un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Y segundo, porque Occidente ha fabricado toda una leyenda negra en torno a Putin, un relato siniestro. Un relato que supuestamente es cónsono con alguien cuya alma mater fue nada más y nada menos que la KGB, y que además, y por si esto fuese poco, tuvo una pasantía, una larga pasantía por Alemania Oriental, la Alemania de la Stasi, un territorio harto, delicado y complejo, apto solo para verdaderos profesionales, y sobre el cual a su vez se tejió también toda una leyenda que más que negra es negrísima. Ahora, sobre la leyenda negra de Putin. Estoy seguro de que el mismo bajo cuerda ha contribuido a alimentarla, a contaminarla y a enredarla. Estoy seguro porque sin duda eso tiene su conveniencia maquiavélica. Y sobre todo porque eso es lo que precisamente haría un buen agente de la KGB, y no solo por ser de la KGB, sino también por ser ruso. Y esta leyenda debía crear una obsesión que, como toda obsesión, carece de límites. Tanto es así que hasta la forma de caminar de Putin ha llamado la atención de Occidente. Y ha sido objeto de estudios. Y también aquí, no dudo que él mismo ha puesto de su parte para refinar ese andar asimétrico. Por cierto, se trata de otra herencia de la KGB. Pero aquí, y a mi modo de ver, el principal error que ha cometido Occidente al centrarse tanto en la figura de Putin, porque Occidente termina cayendo en sus propios engaños, el principal error ha sido el perder de vista el aparataje del poder que lo trajo y lo mantiene. De hecho, esta personalización de Rusia en Putin ha calado hasta el punto de que se habla no de la guerra de Rusia, sino de la guerra de Putin. Y una vez más, para mí no hay duda de que es el mismo Putin el que ha contribuido a esta personalización. Pero no tanto por ego, sino para obligar a los reflectores del escrutinio y la opinión pública a mantenerlos apuntados sobre él. Él arrastra las luces para que lo sigan. Y esto tiene su utilidad en términos de gestión de gobierno y en términos del arte de la guerra. Pero, más allá de saber quién es Putin, pragmáticamente habría que preguntarse cuál es el poder de Putin a estas alturas del juego. ¿Se ha vuelto un zar? ¿Es un dictador? ¿Un tirano? ¿O no será que terminó por encarnar perfectamente la figura fuerte, autoritaria y paternalista que los rusos prefieren para sus gobernantes? Y aquí, olvídense de los rusos liberales y globalistas de Moscú y San Petersburgo, que son una minoría, una pequeña minoría. Señores, Putin es un jefe de estado y es el jefe de estado de una nación enorme, la más grande del planeta y una de las más complejas, la única nación que abarca dos continentes y una nación que es realmente multietnica, multicultural, una nación de naciones que también sigue siendo de alguna forma, o mejor dicho, de muchas formas, un imperio. Pero hoy no me voy a mandar una exposición sobre lo que es el planeta Rusia o la galaxia rusa. Volvamos a Putin. Hay una cosa que poco se sabe en Occidente y es que Putin en ciertos círculos del poder ruso no es visto como un halcón, sino más bien como una paloma, que irrita a muchos con su excesiva paciencia. Pero evitemos caer en estos dos extremos al cono paloma y para no razonar bipolarmente como en la Matrix, habría que decir ni lo uno ni lo otro, porque es todo lo contrario. En otras palabras, Putin es alguien que se maneja dentro de lo posible, dentro del arte de lo posible, eso que algunos llaman política, política con P mayúscula. Y ahí está el detalle. Porque ese detalle, en el caso de Putin, significa que algunas veces en consonancia, otras veces en disonancia con ciertas élites, Putin ha sido alguien que por un lado se ha ido adaptando, o por lo menos intentó adaptarse hasta hace algunos años. Porque no hay duda de que ensayó un intento gradual de inserción de Rusia en Occidente y la demostración de este intento es Alemania, no la de la Unión Europea. Me refiero a la Alemania Alemana, una entidad histórica tabú que es pur si mueve. Y al mismo tiempo también llevó a cabo una prudente inserción de Rusia en Oriente y la demostración de este intento que es China, su cuidadosa alianza con China. Y ninguna de estas tareas fue fácil, porque nunca han sido fáciles las relaciones entre estas grandes naciones, todas imperios terrestres, y hay mucha historia y memoria sobre lo difícil que ha sido eso. Pero, por otro lado, y al mismo tiempo, no se puede negar que fatalmente Putin se ha ido endureciendo en la medida que volvió a vertebrar a la nación que dirige. Y esto no comenzó ayer, porque este también ha sido un proceso gradual, de gradualismo ruso, que es muy paciente, calculado, metódico. Y ese proceso hay que verlo desde el principio, cuando recibió una nación arruinada por el comunismo terminal y luego asaltada por el liberalismo en los 90. una nación descompuesta, que estuvo a punto de implotar y explotar a la vez. Sin duda alguna, un punto de inicio nada fácil. Y en esto consiste el Putin estadista, guste o no guste. Bueno, amigos y seguidores, ya saben, anoten esta definición exacta, Putin es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ahí está el detalle.